Existe un pueblo en el estado de Arinas, muy pintoresco y bueno pa' visitar. En las riberas del famoso Portuguesa, entre el baúl, Arisme y Camaguar. En Guadarrama, hermanita de San Jaime, siempre la brisa en la tarde, le va besando al pasar. Y calabozo, siempre le manda saludos, Santa María y el Socorro en él no dejan de pensar. Cuando se hace un evento en Guadarrama, está la gente dispuesta a colaborar. Allí los rivalos, Chayas y los González, Sánchez y Carpio le dan un toque especial. Curri y Juancapa salen a buscar cisterna, porque hay que regar la manga y la calle principal. Y las mujeres bailan hasta en la cocina, preparando la comida para el grupo musical. Y esto se hace un escalón. Son las fiestas patronales de mi pueblo, muy divertida en honor a Santo Tomás Pero el año que el santo no quiere fiesta, en forma secreta se pierde de aquel lugar Había un borracho que se metía entre la iglesia y en una forma grotesca retaba el santo a pelear Y una tarde se salió el santo del trono, le cayó arriba al borracho y le echó una machunga Como quisiera paisano, como quisiera, en Guadarrama pasar una eternidad Y que los caros, los cortepilos Ochoa, con los marueñas regresen a su pueblito natal Alexi Venero, le dices a Victorino, que me espere con contrino, que vamos a parrandear Guadarrameros, en la unión están esperando, a que pases navegando de nuevo por el lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!